Lo que están viendo ahora mismo es el Madison Square Garden o también conocido como la arena más famosa del mundo y abajo de eso por si no conocen la ciudad está Penn Station una de las principales estaciones de tránsito de la ciudad de Nueva York y aunque son vecinos y conviven no se llevan muy bien es más una quiere destruir a la otra para volver a ser la estación que algún día fue e intentar solucionar el problema de transporte en Nueva York aunque parece que no va a ser fácil Estamos en el cruce de la octava avenida con la 32 es esta me parece en la entrada de Pennsylvania Station como se le conoce comúnmente o Penn Station todos sabemos que Penn Station no está en su mejor momento en la actualidad considerando que es uno de los lugares más transitados de la ciudad porque acá convergen el Lear, el Land Track, el Subway, el New York Transit también que viene desde Nueva York desde New Jersey y todo eso llega aquí y yo no sé si está preparada para tanta gente antes de que se vaya lo más probable lo más probable es que si llegas al JFK o llegas a Newark vas a llegar a Penn Station desde aquí y desde aquí va a comenzar tu viaje hacia diferentes partes de la ciudad o del país también porque aquí llegan trenes de todas partes del país al costado tenemos a Port Authority que también llegan buses de todo el país siendo que la zona una de las más importantes de la ciudad en temas de tránsito y tráfico estamos con Samuel con honor estar con Samuel ingeniero civil mexicano viviendo en Manhattan justo muy cerca de acá a tres cuadras de hecho dime tú que sabes cuál es el principal problema actualmente de Penn Station pues miren señores principalmente todos sabemos que Manhattan y Nueva York ha roto todos los récords en cuanto a los precios de las rentas estamos en precios exorbitantes completamente con las rentas por consecuencia esto ha hecho que mucha gente tenga que mudarse de aquí de Manhattan o de Nueva York e irse a otras zonas del Triestado por ejemplo se han ido a Connecticut se han ido a New Jersey se han ido a Long Island o incluso se han ido a Upstate pero toda esta gente sigue trabajando en Nueva York por consecuencia tienen que hacer su transporte al trabajo es decir el commuting aquí a Penn Station pero si consideramos que estas estaciones pues en realidad no se han actualizado mucho al menos en cuanto a las líneas y los servicios que ofrecen pues nos encontramos con el gran problema de que las líneas están absolutamente saturadas entonces imagines imagines ha crecido la población de la ciudad de Nueva York ha crecido la población de los estados vecinos de Nueva York pero las estructuras no se han modernizado a la velocidad del aumento de la sociedad entonces todo esto crea un caos y un posible colapso quizás no si o sea de hecho se sabía ya en los últimos estudios que Penn Station estaba colapsado en cuanto a funcionalidad fue por eso que tuvieron que presionar el proyecto de Grand Central para poder desahogar un poquito este lugar porque por ejemplo ahorita podrán ver en este vídeo simplemente la cantidad de gente que pasa y es una locura hermoso hermoso que se cruce en la cámara pero no te olvidaste hay una estación más que ayudaba al desahogo ah sí 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 el Moynihan es que este lugar también fue construido para desahogar un poquito toda la saturación que ya estaba sufriendo Penn Station tiene varias líneas me parece que son seis pero además una arquitectura espectacular que nos da un poquito de nostalgia sobre la que solía estar en el otro lado miren la estación acá llega parte de el Lear que es el Long Island Railroad perdón si lo digo mal lo voy a decir mal seguro que sí me van a corregir y también llega el Antra el diseño como yo en un vídeo lo dije es bastante bastante fuera de lo común de una estación porque no hay bancas en ningún lado entonces es una estación de paso en realidad pero ha quedado hermosa y todavía no se termina todavía quedan ciertas partes de la estación que están desarrollando como tiendas partes comerciales y zonas de espera también y se ha vuelto una de las estaciones más modernas de Nueva York en estos momentos parte de linda ¿no? la verdad es que es increíble sí ah sí social Penn Station estamos en Grand Central ¿qué hay de conexión? primero son las estaciones más grandes que hay en Nueva York y segundo la historia dice que gracias a Penn Station te salvó el Grand Central ¿cómo fue? pues es que resulta que Penn Station como todos sabemos la estación original fue demolida esa estación estaba a nivel de superficie pero como en esas épocas las estaciones de trenes ya estaban hasta cierto punto obsoletas tanto por el tema de que comenzaron todos los automóviles a popularizarse comenzaron los viajes en avión también a popularizarse un poco más entonces los trenes quedaron un poquito rezagados y además del poco mantenimiento que tenía la estación fue que llegaron a la decisión de derrumbar esa estación original moverla bajo tierra en su lugar construir el Madison Square Garden que todos conocemos y ahí se dieron cuenta de la atrocidad olímpica que habían causado al destruir una estación que era de las más hermosas eso es lo que decían de todo Estados Unidos y en ese momento también había planes se rumoreaba de demoler el Grand Central y construir una estación más moderna con edificios, con centros comerciales, con plazas pero por eso es importante Penn Station y su demolición trágicamente porque causó que esto no se vaya sí, creó conciencia básicamente y es que en esa época no había un estándar o no había una organización que defendiera a los edificios antiguos o a los edificios históricos entonces como decía Henry había planes para demoler a la Grand Central señores pero aquí llegó un personaje histórico bien importante, nos referimos a Jackie Onassis quien fue la esposa de John F. Kennedy Jackie se enteró de los planes que había para demoler a la Grand Central y ella indignada reunió a un grupo de personas activistas y comenzaron a presionar a la ciudad de Nueva York para que hiciera leyes que protegieran a estos edificios históricos fue gracias a eso y gracias a esas leyes que lograron aprobar que se generó la organización para la protección de edificios históricos de la ciudad de Nueva York que hasta el día de hoy rige y protege a todos estos edificios que están exentos de ser no nada más destruidos sino incluso modificados y es por eso que hoy podemos conservar y seguir admirando estos enormes edificios para las generaciones futuras Penn Station, la estación antigua demolida, sale en una película de Hitchcock ¿O sí? Sí, sale una partecita, no más como era no estoy en contra del Maison Square Garden pero si hubiera construido algo parecido aquí Sí, hubiera afectado un poquito Complicado esta vieja arquitectónica con... con un... no sé, no sé, no sé, no me imagino no tenerla porque la tenemos en estos momentos ahora sí pues vamos a... vamos a... Penn Station A ver, lo que le hemos mostrado en la estación fue diseñada y construida para desatorar un poco la locura que era Penn Station y también la extensión del gran central que se sirvió también para el mismo objetivo pero no ha sido suficiente, o no es suficiente o no será suficiente con el ritmo que están creciendo las ciudades actualmente entonces, hay una disputa actualmente La disputa es así señores, el objeto a ganar son terrenos ¿Y qué terrenos? Precisamente los ubicados entre la calle 31 y 33 con séptima y octava avenida exactamente aquí donde está el Maison Square Garden ¿Quiénes son los contrincantes? Por un lado tenemos al Amtrak que son básicamente los dueños de toda la estructura de Penn Station también tenemos al MTA quienes son los dueños de los túneles como tal donde opera Penn Station tenemos por otro lado a los dueños del Maison Square Garden que evidentemente no van a querer ceder su estructura y también tenemos a los vecinos que son importantes considerar finalmente, regulando un poquito todo esto tenemos a la ciudad de Nueva York, al gobierno así que la pelea está candente y es de pesos pesados A ver, la ciudad como tal sabe sabe que si no arreglan los problemas que tienen sus estaciones principales va a tener serios problemas en un futuro no muy lejano entonces ya comenzó a trabajar en ciertos planos por ejemplo, tiene la intención de invertir más de 7 mil millones de dólares en Penn Station como está ahora para renovar escaleras, ascensores, señal ética que a veces parece un laberinto escaleras eléctricas también, iluminación y todo eso como siempre la ciudad de Nueva York no sabe cómo va a ejecutar este plan pero al menos lo tiene pero el principal problema no es ese es confuso si no te das cuenta ¿por qué? porque como él dijo pues los actores que están involucrados en todo este proceso tienen derechos sobre partes importantes para avanzar el proyecto entonces, lo que quiere hacer la ciudad ¿qué es? pues mira, la ciudad quiere crear un hub de transporte algo así como un centro que complemente toda esta zona precisamente pues para llevar a Nueva York a esos estándares de transporte de las grandes megaciudades a nivel mundial porque pues bueno muchos mencionan que Nueva York tal vez está quedando un poco rezagado en ese sentido comparado pues con otras estas otras grandes ciudades emergentes que están sucediendo en el mundo exactamente y para lograr eso tienen que estar de acuerdo todos los actores que hasta el día de hoy esa idea parece utópica se ve muy lejana ¿por qué? porque como les dije cada actor tiene diferente visión para lo que es la zona de aquí entonces la ciudad en su propuesta de mejorar toda la zona de aquí le ha dicho al Madison trabaja conmigo y los dos hacemos una mega zona que tenga plazas centros comerciales un hub de transporte más un lugar de entretenimiento pero tú tienes que invertir ciertas cosas y tienes que darme ciertas cosas para yo poder finalizar el proyecto algo que los millonarios del Madison por ahí que no están tan digamos tan convencidos convencidos de gastar dinero en algo que ya les da como está actualmente que es el Madison Square Garden y por eso la ciudad por primera vez en su historia el Madison solamente le renovó el permiso de funcionamiento por 5 años normalmente se lo hacía por 10 el Madison buscaba que tenga el permiso perpetuo para siempre y no renovarlo nunca más el año pasado se lo dieron por 5 que fue noticias en todos lados porque le está metiendo presión ¿no? tomadas más 100 dólares de ti güey y pues ahora Henry toca hablar sobre el famoso Hotel Pensilvania o lo que para muchos fue el Hotel Transilvania y es que muchos saben que este era el hotel por elección de una cantidad enorme de gente latina si tú que estás viendo este video seguramente alguna vez te tocó hospedarte en este lugar porque todo mundo decía que era muy bueno en cuanto a locación que eso sí la verdad y que además en cuanto a precio era bastante decente el problema es que el hotel ya estaba muy muy descuidado por consecuencia pues obviamente hay unas cuantas historias como de terror con la gente que se llegó a hospedar aquí así que no sé ponme en los comentarios si alguna vez te llegaste a hospedar en este lugar pero qué le pasó al final pues resulta que lo terminaron por demoler ¿qué sucedió? este edificio tenía ya más de 100 años aquí y las regulaciones en la ciudad de Nueva York habían estado cambiando enormemente por lo que tuvieron que reducir el número de habitaciones de 2.200 a 1.700 así que financieramente dejó de funcionar para los inversores por lo que decidieron simplemente deshacerse de él ¿para qué señores? pues para construir el nuevo rascacielos de esta zona que está construido por Borneido vecino de Penn Station y que también es parte de la pelea de la que justamente estamos hablando y nos referimos al edificio el Penn 15 un rascacielos que espera ser una locura y tener unas vistas del Empire State así que esto que estamos apreciando ahorita aprovechenlo porque en unos cuantos años se desaparece ahí está el destruido pronto construido Hotel Pensilvania allá atrás está el Empire State lo van a ver ahí y esta zona aquí estaba con andamio no sé si se acuerdan esta salida es espectacular porque tienes vista el Empire State todo eso estaba con andamio por mucho tiempo ahora es una zona comercial que esto es lo que se pretende hacer con toda la cuadra este es el bloque 31 allá está el bloque 33 en el medio es el 32 que no existe sería pasar por el medio del Madison Square Garden y toda esta es la disputa allá está el Madison hacia allá todo esto es lo que quieren mejorar para que haya mejor transitabilidad hay muchos planes para resolver el problema de Penn Station y la saturación y hacinamiento que representa actualmente hay muchos obstáculos también como lo estamos diciendo y uno de ellos es el Madison Square Garden que están en una batalla crucial para que logren llegar a un acuerdo y poder mejorar toda esta zona claramente pues lo del Madison están pidiendo unas cosas que la ciudad no quiere y la ciudad está pidiendo cosas que el Madison no quiere hay una disputa que puede tardar mucho tiempo y hasta llegar a las instancias más altas de las Cortes Supremas de Estados Unidos y porque estamos hablando del Madison Square Garden señores es también importante mencionar que este recinto fue construido en el año 1968 y que esta es la cuarta versión del Madison Square Garden ya que tanto la primera como la segunda estuvieron construidas a un lado del Madison Square Park de ahí el nombre del complejo esas dos edificaciones no funcionaban por la forma en la que estuvieron construidas ya que tenían varios daños en su estructura después tuvieron que construir una tercera versión acá ubicada en la calle 51 y octava avenida pero a esa versión le faltaba capacidad para los eventos que se necesitaban albergar en Manhattan fue por eso que en el año 1968 decidieron construir esta versión que es la que todos conocemos la de la calle 31 y octava avenida este Madison Square Garden tiene capacidad para 20 mil personas y la importancia que tiene en la historia la cantidad de artistas que se han presentado aquí desde la gama de Elvis Presley John Lennon Queen más recientemente Taylor Swift Bad Bunny el que tú me digas cualquier artista lo suficientemente grande seguramente alguna vez sea presentado en este lugar entonces imagínate destruir un lugar de esta magnitud o de esta importancia es algo que muchas personas piensan sería un pecado sin embargo por el otro lado hay varios activistas queriendo empujar a la ciudad a que tiren esta estructura para darle paso a todo lo que se quieren construir para el Penn Station entonces aquí la pregunta que yo te hago es ¿qué es más importante para una ciudad? ¿el tema del transporte o el tema del entretenimiento? dímelo tú te veo en los comentarios ¿y por qué mencionó el tema de destruir? hay un proyecto que se llama Rethink Penn Station de activistas arquitectos ingenieros y historiadores que se juntaron para repensar el proyecto de lo que es desde la 431 a la 33 octava de 7 de mi avenida ellos quieren que vuelva el anterior diseño como los 50 que Penn Station estaba en la superficie y era una de las cosas más bellas que había en la ciudad es más dicen que era la ciudad la estación más bella de todos Estados Unidos este grupo de personas quieren que vuelva a eso y que Penn Station vuelva a ser lo que algún día fue una de las estaciones más lindas y grandes de todo el país e importantes también podríamos decir e incluso hay una frase que mencionaban que en esa época cuando Penn Station estaba a nivel de superficie tú salías de la estación como un dios mientras que hoy en día que está en el subterráneo tú sales de la estación como una rata bueno, tiene sentido yo tengo mucho sentido con lo que pasa ahora en la ciudad claramente claramente la solución no es fácil para una ciudad tan complicada en general solucionar algo en Nueva York toma un montón de tiempo y recursos y es que sí todo el nivel de burocracia que hay en una ciudad así de grande hace que prácticamente sea imposible el negociar o el trabajar este tipo de proyectos entonces la solución aparentemente va a tomar unos buenos años no la esperen en los próximos 5 ni 10 años me parece pero yo le quiero preguntar a tu público que ellos nos digan si por ti dependiera la decisión tú qué harías escogerías darle prioridad a Penn Station y al transporte escogerías darle prioridad al Maison Square Garden y al entretenimiento o estarías más del lado de hacer un mix y de tratar de que funcionen en conjunto te vemos ahí si tuvieras una opción nada más yo creo que me iría por en un mundo de fantasía evidentemente ambos proyectos pueden trabajar bien pero en la realidad ya vimos que no funciona o sea Penn Station está saturado y al Maison la gente dice que le falta capacidad de todas formas 20 mil personas para hacer el lugar número uno de Manhattan igual y no es mucho así y no hay manera de que lo extiendan acá porque la ciudad no le va a dar ni un poquito de espacio así que no sé si lo van a destruir no sé si lo van a remodelar no sé qué va a pasar lo único que sabemos que se tienen que suscribir seguirlo al Samu que sabe un montón de lo que es ingeniería arquitectura y todo lo que sea destruible en la ciudad y gracias por ver el video chicos nos vemos en el próximo nos vemos chau 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 chau